Decía mi papá, la experiencia no se improvisa. Y sí, es cierto. Nuestro próximo charlista nos trae al CoCam SDQ Live 2020 25 años de experiencia como consultor, instructor, gerente de proyectos y gerencia de programa para empresas privadas y gubernamentales en Puerto Rico y los Estados Unidos. En la actualidad, funge como Senior Manager para True North Corporation. Juan Chipi nos hablará de cómo construir un Data Estate moderno con Sony. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros durante esta tarde. Mi nombre es Juan Carlos Chipi. Trabajo como Senior Manager para True North Corporation con base en Puerto Rico y oficinas en la República Dominicana. Y durante esta sesión, quisiéramos presentarle cómo una organización del gobierno de Puerto Rico logró incrementar sus ingresos en 300 millones de dólares americanos a través de la implementación de un Modern Data Warehouse y una solución de analítica de datos. Voy a llevarlos a través de la presentación, presentándolo con un caso de estudio, presentando la solución que se implementó para ellos y finalmente los reportes que desarrollamos donde pudieron hacer toda la analítica de datos. Al igual que al final, hablar un poco sobre la solución y de qué está compuesta la solución. Para que tengan un trasfondo sobre la agencia de gobierno, la agencia de gobierno es conocida como el CRIM, o el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Es creada por la Ley 80 de agosto 30 de 1991 y se encarga de manejar todo lo que es el tema de impuestos a la propiedad. Y están a cargo de facturar, de recibir y distribuir los fondos que reciben para los diferentes municipalidades en Puerto Rico para que estos puedan brindar servicios a sus ciudadanos. ¿Cuál es la situación que tuvo el CRIM posterior al huracán María? Posterior al huracán María en Puerto Rico, el CRIM necesitó identificar nuevas fuentes de ingresos para poder servir a los constituyentes de Puerto Rico. Básicamente, después del huracán María, Puerto Rico quedó devastado y los municipios no tenían suficiente dinero para ofrecer los servicios públicos que eran necesarios. Y igualmente, no querían aumentar los impuestos a la propiedad. Así que tuvimos que desarrollar con ellos una manera alternativa de poder identificar nuevos ingresos sin tener que incrementar los impuestos a la propiedad. Para esto, o dada la crisis que había en ese momento después del huracán María, los municipios necesitaban identificar ingresos adicionales para poder servir a la población en áreas como servicios de salud, seguridad, educación y creación de nuevos empleos. La problemática se incrementaba porque el CRIM y su junta de directores se definieron la meta de aumentar en un 10% sus ingresos sin incrementar los impuestos a la propiedad. Es interesante notar que las cuentas por cobrar del CRIM representaban una oportunidad de 3.6 billones de dólares americanos y que se concentraba principalmente en cuatro municipalidades. Las áreas de San Juan, Carolina, Ponce y Bayamón representaban el 30% de esta deuda. O sea que por lo menos el CRIM estaba tratando de incrementar sus ingresos alrededor de 360 millones de dólares americanos y ver la distribución en la gráfica de cómo eran las deudas que se estaban acumulando y que no hacían factible la distribución de esos fondos para los municipios. Parte del problema que se identificó era que solo el 22% de los impuestos que se pretendían cobrar eran los que se recibían finalmente. Como ven en la gráfica, pues del 100% de los ingresos que deberíamos facturar íbamos perdiendo ingresos por diferentes razones. Perdíamos ingresos por propiedades cuyas mejoras estaban pendientes de hacerle tasaciones para definir los nuevos ingresos, los nuevos impuestos, perdón, a cobrarle. Exoneraciones que estaban duplicadas o estaban incorrectas haciendo que diferentes propiedades estuvieran pagando menos de lo adecuado. Problemas en sí con el pago, perdón, con la facturación de los impuestos de propiedad, temas de facturas que estaban recibiendo de vuelta el CRIM y por ende no estaban llegando a la persona que debería serle indicada de pagarla. Y finalmente gente que simplemente no pagaba. Así que por todas estas razones, esos ingresos se disminuían un 78%. Así que tenemos que buscar una manera alternativa de poder identificar no solo las áreas, sino las partidas individuales dentro de cada una de estas áreas para definir alternativas, maneras alternativas para poder cobrar esos impuestos. ¿Qué era lo que ocurría? La realidad era que el CRIM tenía su data en diferentes sistemas aislados y por eso se le hacía tan difícil el poder identificar esta fuente de ingreso. La primera fuente de datos que ellos tenían era lo que ellos llaman su sistema de Hansen. Este es el sistema donde se define la facturación de los impuestos de la propiedad y en ese sistema estaba identificado 1.1.179.217 parcelas y 1.377.900 propiedades. Sin embargo, su sistema de datos geográfico, ESRI, representaba 1.140.871 parcelas y 1.273.394 catástrofe. O sea que ni su propio sistema estaban acordes y teníamos diferencia en la cantidad de propiedades a las que deberíamos facturarle los impuestos. No solo eso, sino que alrededor de 127.000 propiedades no estaban identificadas cuando lo comparábamos con el censo del 2010. Esa fue una tercera fuente de datos que integramos a la solución, lo que era el censo del 2010 y ni en Hansen ni en ESRI pues teníamos 127.000 propiedades adicionales que debíamos facturar. Dentro de los diferentes sistemas pues estábamos encontrando diferentes problemas cuando hacíamos la analítica de datos. Al analizar los datos del sistema de Hansen, de facturación, veíamos que habían propiedades con lo que se conocía como mala dirección, o sea, cartas que no salían para facturar, alrededor de 112.000 cartas de facturas, perdón, que no salían a la calle, por ende no estábamos cobrando esos impuestos. Igualmente, alrededor de 3.600 propiedades para las cuales no teníamos una dirección a donde enviar la factura y 1.517.000 propiedades que no teníamos una persona de contacto a cual enviar la factura. En resumen, 117.000 propiedades que solamente de esas tres partidas estábamos hablando de alrededor de 117 millones de dólares adicionales por año que podíamos incrementar al CRIM identificando esas diferentes partidas. Igualmente, mencionamos anteriormente todo lo que representaba las facturas que no eran devueltas. Estas eran facturas que sí salían a la calle, pero por algún error el correo postal no las devolvía. Alrededor de 104.000 facturas que eran devueltas anualmente por el correo y esto representaba en otros 46 millones de dólares. Como mencionamos anteriormente, también teníamos alrededor de 54.721 propiedades que tenían mejoras y las mismas estaban pendientes de hacerle su tasación para hacer el ajuste correspondiente a los impuestos que tenían que pagar y esto representaba alrededor de 22 millones de dólares adicionales. Un tema interesante que pudimos también determinar de la data eran propiedades cuyas piscinas no estaban identificadas para propósitos de impuestos en Puerto Rico. Cuando usted tiene una piscina en su casa, se corresponde, se entiende que la propiedad pasa a ser una propiedad de lujo y por ende pierde todas las exoneraciones correspondientes a esa propiedad de lujo que disminuía la cantidad que usted tendría que pagar por los impuestos a la propiedad y esas alrededor de 28.000 piscinas nuevas que logramos descubrir representaban alrededor de 7 millones adicionales de ingresos también. Igualmente, propiedades, como mencionamos, que no logramos identificar y que al hacer el cruce con el sistema del censo, pues logramos identificar 58.000 propiedades nuevas que tendrían que tasarse para poder también determinar cuáles eran los impuestos que se le iban a cobrar, representando alrededor de 62 millones de dólares adicionales. En la gráfica, pues ven todo lo que es el resumen de lo que estábamos esperando a cobrar, si se fijan, el total en la primera columna debería ser el total que deberíamos tener en millones a través del censo, 1.8 millones de dólares y por las diferentes razones que hemos identificado íbamos perdiendo dinero, perdimos 350 millones por propiedades que no estaban identificadas, 715 millones por propiedades que estaban exentas incorrectamente, 138 millones por propiedades que no se estaban facturando, 69 millones por propiedades que no se estaban tasando, finalmente las que facturábamos eran alrededor de 644 millones nos devolvían facturas que representaban 61 millones de dólares, así que del total solamente cobrábamos 400 millones de dólares y estábamos perdiendo unos 250 millones de dólares en ingresos que podíamos haber facturado y eso era lo que estábamos tratando de recuperar a través de la solución. ¿Cómo lo hicimos? Aquí está el detalle de la solución. La solución se dividió en tres fases. La primera fase fue lo que es la implementación de un data warehouse moderno. A mano izquierda en la gráfica ven las fuentes de datos que unimos, todo lo que era el sistema de facturación Hansen, el sistema de tasaciones SATAS y el sistema de información geográfico ESRI que mencionamos previamente. Nosotros desarrollamos unos ETLs de una manera más creativa. Nosotros tenemos una solución que representamos llamada Time Extender que permite la creación de esos ETLs de una manera gráfica con la mínima programación posible, lo cual permitió reducir el tiempo de programación de esos ETLs de un estímulo de cuatro meses que teníamos alrededor de 15 días. Se lograron desarrollar todos esos ETLs, lo cual disminuyó pues en sí el costo de la solución también para el CRIM. Finalmente con eso creamos el Data Warehouse que nos permite hacer entonces los análisis que van a haber más adelante en Power BI, análisis multidimensionales a través de Analysis Services, Data Mining, visualizaciones que hicimos en Power BI, reportes que hicimos en Reporting Services y Dashboard que hicimos en Power BI. todos ellos con alerta en tiempo real cuando había una situación que se salía de los parámetros que estaban predefinidos. La segunda parte de la solución es que no nos quisimos limitar a lo que eran los datos solamente del CRIM, sino que empezamos a cruzar los datos de otras agencias gubernamentales, por ejemplo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Utilidad de Agua en Puerto Rico, para determinar qué propiedades comerciales, industriales y residenciales ellos tenían, para ver si había alguien que tenía agua y no estaba pagando los impuestos sobre la propiedad donde tenía el agua. Igualmente, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, que es la utilidad de luz en Puerto Rico, igualmente, identifica las propiedades comerciales, industriales y residenciales para ver si hay gente que estaba pagando luz que no estaba pagando sus impuestos, lo que es el Departamento de Tesorería en Puerto Rico o Hacienda, que es todo lo que son las propiedades que se venden para tratar de identificar esas personas de las cuales no tenemos información de contacto para hacerle llegar la factura, igualmente, el Departamento de Salud del Registro Demográfico para ver si estábamos enviándole cartas a muertos para poder minimizar esa cantidad de facturas que nos estaban devolviendo y la compañía de turismo para todo lo que eran las propiedades que se rentaban y es similar a como ocurre con las piscinas, si usted renta su propiedad, ya sea a través de Airbnb o a través de una renta a largo plazo, usted pierde también todas sus exenciones y por ende, pues tiene que pagar una cantidad adicional de impuestos a la propiedad. Para ello, pues lo que diseñamos fue una solución a través de un web service donde hacíamos integración de datos con cada una de las agencias y compartíamos los datos de las agencias en tiempo real, básicamente cada vez que ocurrió una transacción en uno de los sistemas del CRIM iba a buscar esa propiedad equivalente en los datos de las otras agencias. Y finalmente, la tercera parte de la solución era ya la parte más procesal. Una vez identificados todos esos casos, pues cómo nos encargábamos de notificar a las personas sobre la deuda nueva que tenían que pagar, cómo nos encargábamos de sacar esas facturas ahora con la información correcta, cómo atendíamos las quejas que sabíamos que íbamos a recibir de todas estas personas porque le estaban comprando impuestos adicionales, y finalmente, cómo podíamos hacer más fácil el proceso de recobro para recuperar una cantidad mayor a la que se estaba recuperando anteriormente. Perdón. Sobre volúmenes de data, básicamente la data como pudieron ver era múltiples agencias para múltiples propiedades. Así que, como ven del estudio de IDC que produjeron recientemente, a medida que la data incrementa, no incrementa en una manera lineal, incrementa en una manera exponencial, lo cual dificulta cada vez más el que podemos accesar esa data, manejar esa data, y poder identificar patrones dentro de esa data. Igualmente, queríamos tratar de no irnos por el modelo tradicional de lo que se conocía como Business Intelligence, donde típicamente lo que ocurre en organizaciones es que tratan de conectarse de todas las herramientas analíticas a todos los sistemas. En algunos casos, pues, definían lo que eran algunos data marks o algunos staging layers intermedios para poder simplificar esa data. Nosotros lo que queríamos era desarrollar un data warehouse moderno que corriera todo en la nube de Azure y que pudiera eliminar todas esas diferentes herramientas para accesar, modelar, manejar, limpiar la data, que no tuviéramos que tener diferentes herramientas en diferentes niveles para poder hacer todo lo que era la creación del modern data warehouse y la creación de los reportes en analíticos. Aquí pueden ver un ejemplo de lo que fue la construcción de la solución en la herramienta. Como mencioné, la herramienta se llama Time Extender, una herramienta que nosotros representamos para todo el mercado de Puerto Rico y de manera gráfica creamos todo lo que es los ETL para la extracción y el análisis de datos, al igual que la generación de los modelos semánticos que analizamos a través de los cubos de Analysis Services. Lo que pueden ver ahí es que en esta primera sección creamos lo que era el Operational Data Exchange o donde traíamos la data pura de los sistemas fuentes, el Data Staging Area donde empezábamos a limpiar esa data, que si se fijan tenemos cuatro Data Staging Area dependiendo de los cuatro modelos de datos que íbamos a trabajar en este caso con el CRIM, lo que era el Modern Data Warehouse donde íbamos a recopilar y hacer todo el agregado de datos para hacer los análisis y los diferentes modelos semánticos que creamos para poder hacer el análisis de las diferentes áreas. Para cada, en el caso de lo que era el ODX o el Operational Data Exchange pues lo primero que hicimos fue que creamos las diferentes conexiones a la fuente de datos todo de manera geográfica que ven bajo el área de Data Sources los diferentes elementos a los cuales conectamos data de la Autoridad de Cueductos y Alcantarillados, data del sistema de ESRI, data del sistema de Hansen, data del correo y limpiar un poco lo que era el tema de la relación entre los zip codes y las ciudades que también estaban erróneas en la data del crimp. Así que nos unimos a un web service del correo postal para poder limpiar todo lo que era la relación entre ciudades y zip codes. Dentro de eso pues seleccionamos cuáles eran las tablas que queríamos traer de cada uno de los sistemas y la acomodamos en el operational data exchange una vez que nosotros definimos cuál es la tabla que queremos traer pues igualmente podemos definir qué campos queremos traer y trabajamos en la solución todo el tiempo con los metadatos de esas bases de datos de manera que no sobrecargamos el sistema trayendo datos innecesarios hasta el momento que queremos realizar en sí la ejecución de los ETL simplemente trabajamos en todo momento con los metadatos y nos ahorramos pues todo lo que es el intercambio de datos hasta el momento final una vez teníamos todos los modelos en el todas las tablas que necesitábamos de los diferentes fuentes de datos en el operational data exchange pues haciendo la limpieza de datos en los data staging areas por eso ven que la cantidad de tablas se van reduciendo a medida que nos vamos moviendo en el proceso básicamente lo que hacemos es que hacemos tanto la limpieza de los datos históricos como vamos haciendo los agregados de datos al igual que la relación de datos posterior a tener la data limpia en el data staging area pues hacemos las integraciones con las diferentes dimensiones que el cliente nos solicitó en el modern data warehouse nuevamente todo a nivel gráfico y finalmente creamos los modelos semánticos que posteriormente pues podemos publicar en diferentes herramientas podemos publicar en análisis servicios ya sea de SQL Server o de Azure podemos publicar directamente a Power BI podemos publicar directamente a Click o podemos publicar directamente a Tableau así que inclusive la publicación de esos modelos semánticos también se hace automatizada y no incurro en tiempo adicional de crear un modelo semántico para cada herramienta de visualización en la cual yo desee poder ver y analizar estos datos detalles de que fue lo que incluimos en el modelo semántico de las cuentas de los de las propiedades de los contactos de esas propiedades de la información del sistema geográfico de la información financiera y finalmente pues teniendo esos diferentes modelos semánticos expuestos a Power BI y Azure Analysis Services en Azure Analysis Services creamos los cubos analíticos de datos y a través de Power BI pues nos conectamos esos cubos analíticos lo cual nos permitió pues crear los diferentes reportes que van a ver a continuación que nos fueron solicitados por la gerencia un dashboard de resumen de los diferentes datos solicitados todo lo que fue los reportes que necesitamos para poder manejar el discorde que había si se recuerdan al principio de la presentación sobre el sistema de Hansen y el sistema de información geográfico de manera que ellos pudieran ver las diferencias cuánto era el ingreso adicional que ellos podían esperar recibir si notan esto es muy similar a la gráfica que vieron previamente en la presentación ya a nivel de un reporte de Power BI con datos reales igualmente cuánto podíamos esperar para cobrar cuánto se iba a distribuir a los diferentes municipios una matriz donde podían ver la distribución de todos esos datos un dashboard para poder ver las diferentes cuentas las tasaciones que tenían pendientes las exoneraciones que estaban incorrectas exoneraciones que estaban duplicadas otro dashboard para poder ver la información de contactos que estaba errónea los detalles de los contactos propiedades que no tenía un contacto al cual enviarle la factura contactos que estaban duplicados o sea una propiedad que tenía múltiples contactos y por ende no sabíamos a cuál de ellos enviarle la factura detalles de la propiedad una vez las relacionábamos con la factura al igual que donde estaban localizadas en un mapa geográfico como ven abajo a la derecha dónde están las piscinas que debemos facturar dónde están todas las nuevas propiedades o mejoras a propiedades que debemos facturar cómo se distribuye este dinero a través de las diferentes municipalidades de puerto rico a mayor tamaño del círculo pues más dinero que le tocaría a través de los impuestos que se facturan el detalle de la distribución por municipalidad detalle de la distribución por cuenta cuánto ha sido la facturación histórica y la distribución histórica para esos municipios y finalmente cuál es la visión que nosotros queremos a largo plazo la visión a largo plazo es que esto no solamente se quede con los impuestos a la propiedad sino que podíamos llevarlo a nivel de todo el gobierno integrar la data de todas las agencias y poder identificar de manera única a los ciudadanos y a las propiedades para poder maximizar el ingreso de todas las agencias de gobierno y minimizar el fraude sobre la solución como mencioné al principio la solución la denominamos Sunrise incluye varios segmentos incluye nuestra metodología de incremento de ingresos o en inglés Revenue Assurance y a nivel de software que utilizamos pues todo corre a nivel de Azure toda la parte de lo que son los ODX y DSAs corren en Azure Data Lakes el Modern Data Warehouse corre en Synapse los cubos analíticos corren en Azure Analysis Services y los reportes que vieron corren en Power BI y la herramienta de Discovery Hub y SQL Server son las que nos permiten hacer toda la creación de los ETL sin tener que tocar mucho tiempo y mucha programación a la derecha pueden ver los diferentes clientes donde hemos implementado la solución la solución está en el catálogo de Microsoft así que es adquirible por cualquier cliente o cualquier otro socio de negocio de Microsoft que le interese la solución y ven el caso de estudio que se publicó en el portal de Time Extender la compañía que desarrolla la solución que utilizamos igualmente se desarrolló un caso de estudio con Microsoft que está publicado en el portal de Microsoft y me agrada decirle que recientemente pues recibimos el reconocimiento de Microsoft como solución del año para Latinoamérica en las áreas de Data Analytics y de Data State Modernization ya que la solución también fue reconocida por parte de Microsoft en conclusión lo que queremos es llevar a una agencia de gobierno o a un cliente privado una solución que permita que puedan incrementar sus ingresos en este caso sin la necesidad de cobrar impuestos adicionales o nuevos impuestos simplemente analizando los datos y viendo los datos que son comunes entre las diferentes agencias para poder incrementar esos ingresos y disminuir el fraude le agradecemos a todos los que han estado con nosotros continúen con nosotros si tienen cualquier pregunta pues pueden contactarnos nuevamente Juan Carlos Chipi Senior Manager de Truners Corporation a cargo de todas las soluciones de negocio de Microsoft y específicamente esta Sunrise para todo lo que es analítica de datos y creación de Modern Data Warehouse gracias Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.